¿Qué contienen los cigarrillos? Los cigarrillos contienen cosas que jamás imaginarías en tu cuerpo. ¡No! Como por ejemplo el alquitrán, el monócito de carbono y sustancias químicas que utilizamos para preservar a los animales muertos. El tabaco en los cigarrillos también contiene nicotina, la droga que hace que fumar sea adictivo. Todas esas cosas son malas para tu cuerpo. La nicotina aumenta el riesgo de tener un ataque al corazón o un derramo. El alquitrán y el monócito de carbono causan problemas de respiración graves. Ya sabemos que el tabaco causa cáncer. Y además, ¿cuál es el problema con el tabaco? El tabaco es tóxico para tu cuerpo. Causa más problemas de salud o muertes prematuras que todas las drogas ilegales combinadas. Más tiempo y mayor cantidad de uso en el tabaco, más difícil será dejarlo.